¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Hinchos? Espero que estéis todos sanos y salvos. Y hoy os quería traer la nueva versión de Stalker Anomaly Remastered, que trae muchas mejoras. Me he dedicado sobre todo... A ver, tiene algunas mejoras, pero me he dedicado sobre todo en arreglar bugs que tenía el juego. Y en meterle muchas más historias, ¿vale? Porque al final... No he querido meter secundarias, porque al final yo... Como que todo el mundo dice, voy a meter tareas secundarias. Yo lo que he hecho es buscar todas las principales posibles misiones que estén guapas. Y creo que es un poco el camino al final de seguir, porque yo creo que el juego ya de por sí tiene muchas misiones secundarias y meterles más no es mi rollo, la verdad. Mejoras. Tenemos retratos con mejor calidad. Aparte, tenemos mejoras en la traducción. Los iconos ahora tienen pequeños iconos que nos dicen un poco a qué nos va a proporcionar. Vale, y bueno, vamos a coger un arma. Por ejemplo, podemos pillar este SKS. ¿Qué daño tiene? No tiene un mal daño, la verdad. Yo creo que la voy a coger, porque... Esta me gusta mucho. Esta la he empezado a coger. Tiene bastante cadencia. Sí, la voy a coger. Me gusta bastante. Me vas a pillar un Lucky Strike y una... Y una... Iba a coger una batería, pero mira, con Clear Sky no... Bueno, con cielo despejado no empiezas con baterías. Entonces, pues mira, vamos a coger una bebida energética que también está bien. Recordad a todos, tenéis que comenzar siempre con modo Historia y Warfare, ¿vale? Warfare te dice siempre, no compatible con el modo Supervivencia, pero sí que lo es, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a comenzar. Bueno. Tenemos tormenta, ¿eh? Vale, gente. Lo primero. Ala ahí. Se abre rápido, ¿vale? No hay que andar como en la anterior versión, que había que hacer un montón de cosas. Para... Hasta que te podías equipar todo el material. Mirad cómo se ve el juego. El juego se ve súper bien, como podéis observar. Oye, pedazo de tormenta, ¿no? Tenemos los diferentes NPCs. Y os quiero ir enseñando cosas, ¿vale? A ver si podemos. Por ejemplo, los NPCs, ¿vale? Aquí tenemos un comerciante. ¿Qué tenemos diferente? Tenemos la parte de trueque, ¿vale? En trueque... Podemos darle artículos que él quiere y a cambio nos va a dar estas compras, ¿vale? Nos va a dar estos artículos. Es un puro trueque, ¿vale? Aparte, ¿qué vamos a tener en la pestaña de comercio? Tenemos esta pequeña ventanita de comercio. Que nos va a decir... Que los suministros ahora los está vendiendo el comerciante al 25% menos. Y está comprando carne más cara, ¿vale? También está interesante. Le da un poco más de dinamismo a todos los comerciantes. Entonces, pues bueno. Y aparte, los comerciantes venden recetas, ¿vale? Estas recetas las vais a necesitar para fabricar, etc. Vale. Eh... 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 Pseudoperro... Adelante... Bueno. Quiero preguntarte algo. Vale. He añadido... He añadido Blackjack. Por si queréis jugar una partida a Blackjack. Esto es una tontería. Podemos hacer una apuesta con él. Aceptamos la apuesta. El objetivo es quedarlo más cerca del... 21 posible. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 10. Y la H no sé qué valor tiene. Vale. Tengo 14. Pongo una carta más. Me la juego. Tengo 24. Ya me he pasado. Voy a pasar. Él ha hecho 18. Con lo cual, ha ganado. Y me dice que he perdido, ¿vale? Esto no está traducido en español. No encuentro dónde están el resto de líneas de traducción. Pero bueno. Intentaré echarle un ojo. Pero no lo encuentro, la verdad. Pero seguramente lo pueda solucionar, ¿vale? Bueno, los perros tienen texturas nuevas. Todo está retexturizado, como ya sabéis. Y tenemos que ver a... Cold. No sé dónde estaba Cold. Hay que buscarle. Tenemos también NPCs que nos dan historias alternativas. Mira, este nos pide mochilas. Lo siento, no tengo nada. Pues adiós. Cold está aquí. Aquí lo tenemos. Vale. Espora, ¿puedes prestarme algo de dinero? Debería tener dinero cada vez que alguien trae su lamentable culo aquí. La respuesta es no. ¿Hay alguna tarea especial? No hay tareas especiales todavía. Pero tengo un trabajo que hacer. Necesitamos recoger el escáner de la archinomalía. Que está al sur de la torre oeste. En este momento debería haber... Hacer todas las mediciones de actividad anómala. ¿Te animas? Lo haré. Último amanecer, ¿vale? Esta es una de las quests que he metido adicionales. Son quests bastante largas. Que va un poco de investigar anomalías, etc. Entonces ahí vais a tener un montón de entretenimiento. Y bueno. Aparte... Digo, ¿tienes algunos escondites? Escondites, escuchaste bien. Siempre vigilamos el botín. Es tuyo por 6.500. No tenemos 6.500. Entonces, imposible. Le vamos a decir aparte si quiere algo más de trabajo. Si tiene algo y nos dice... Bien, campeón. Necesitas trabajo. Esta pelea tiene que ser entregada a un tipo que anda por zatón. Te compensará al entregarla. No le dejes caer en un charco o alguna tontería como sea. O tendré tu culo para mí solo. Mientras estés allí, mira lo que tiene para ofrecer. Puedes tener en sus manos un buen equipo o un precio. Lo haré. Gracias. A ver si tiene algún trabajo más. En principio no tiene nada. Y como os he dicho, los comercios... Por ejemplo, este comerciante tiene otros valores de comercio. Y cada 4 días o 24 horas, entre 24 horas y 4 días, el comerciante puede variar estas estadísticas. ¿Vale? Entonces, el comercio tiene un tinte un poco diferente y especial. ¿Vale? Por ejemplo, me da 6 cigarrillos, paquetes de cigarrillos soviéticos, pero a cambio le tengo que dar el kit de limpieza y aparte le tengo que dar dos kit de limpieza. Al final, muy caro, ¿no? Un paquete de tabaco por estos materiales como que ni te compensa. Pero bueno, al final son cosas que vosotros tenéis que ir viendo. ¿Vale? Ya ha empezado una quest principal, nueva misión. Entonces, si le damos a la P. Tenemos nuestra PDA. Y en la lista de tareas. Esta que tenemos en amarillo son quests principales. ¿Vale? Último amanecer. Recupera el escáner de la anomalía. Entonces, si vemos por aquí... Bueno, lo primero que necesitamos... Recupera el escáner de la anomalía en la esquina suroeste de los pantanos. O sea, que tenemos que buscar en los pantanos la esquina suroeste. ¿Vale? Estos son... En principio nosotros salimos en los pantanos en el juego. ¿Vale? O sea, que... Recupera el escáner. Vale, lo tenemos que buscar el escáner. Estos son los pantanos. Ahora mismo. Todo esto son los pantanos. Entonces, entiendo que la esquina sur-oeste tiene que estar más o menos por aquí. Podemos buscarlo. Más o menos desde aquí va a ser al suroeste. Esto es norte, este y sur. Pues para allá. Aquí tenemos más NPCs. Bueno. Aquí seguramente tengamos... Mirad los efectos de luces. Y como se escucha la tormenta. Mirad las luces. En los... En la... En el arma. Es que hay que dar justo con este rayito de luz. Pero es increíble. Gráficamente esto se ve que no es normal. Vale. Vamos a ir a la zona de sur-oeste. Vamos a comprobar por si acaso lo encontramos. Y bueno, ya de paso aprovechamos para explorar. Normalmente hay... Joder, el perro macho. Está muy pesado, ¿eh? Igual me sigue como compañero. Normalmente hay algún compañero que te ofrece una parte, digamos, de tutorial, entre comillas. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Qué quieres? ¿Qué haces ahí parado? Si quiero estar parado es problema mío. Es broma. Tengo que estar... A la vista. Siempre soy guía local. Puedo llevarte a varios lugares si quieres. Lo que sea. El puesto de observación aquí en el pantano. Así como la estación de bombeo. Todo esto te costará. A ver. Vale. No te voy a pagar nada. Hostia, vaya salto apegado, ¿eh? Quiero preguntarte algo. Aquí le podéis preguntar varias cosas para enteraros un poco del lore del juego, ¿vale? Yo ahora estoy jugando en plan rápido. Pero bueno, lo suyo esto es jugarlo lentamente y... Bueno, bueno. Mirad cómo se ve todo, ¿eh? Mirad las luces. Esto es lo suyo es ir leyendo. Un poco. Enterándote de todo. Tengo que ir al sur. Sureste, ¿no? Como para allá. Hacia la derecha. Pero bueno, voy a seguir el camino. Mirad los reflejos. Es que es un poco de mala suerte, ¿no? Que esté justo lloviendo ahora. Esto es un zombie. También efectos. No sé si lo veréis, pero hay efectos. Así encontramos un poquito de agua porque aquí, obviamente, no va a funcionar bien. Pero si encontramos un charco, incluso vais a ver cómo el agua rebota en el agua. Perdón, las balas rebotan en el agua. Mirad, mirad. Es que al final está... Intentado cuidar todos los pequeños detalles. Esto para quien esté esperando con muchas ganas Stalker 2. Esto es la base de cielo despejado. Por favor, ayuda a alguien. Estamos siendo tiroteados por matones en Agoprom. Abajo siempre van a salir noticias variables, ¿vale? O sea que os podéis... Por ahí ha habido una especie de explosión extraña. Explorad bien todas las ubicaciones. Se escuchan disparos, ¿eh? Aquí hay algo. Esto es un... Un paquete. Tiene dinero y tiene una... Creo que tenía una revista Playboy. Anda, mira. Hemos encontrado aquí... Una Playboy. Más Sim Ucraniano. Esta revista está muy usada. Bono de reparación. Vale, me da componentes, ¿vale? Son hojas rasgadas que las puedo utilizar pues para... Para reparar algunas armas, etc. Por ahí se escuchan disparos. No tengo ningún detector de anomalías, entonces no sé muy bien cómo la voy a recuperar. Por ahí se escucha jaleo, ¿eh? Las fogatas en el juego es muy poquito, ¿vale? Pero dan pequeño... Es que cada vez que se escuchan los rayos no se me escucha nada. Dan un pequeño boost de vida muy ligero. Y de... Calma psicológica, ¿vale? Aquí tenemos algunos... Mira. Los científicos de Júpiter han dicho que una tormenta psíquica va a estar aquí entre las 6 y las 9 de la noche. Es mejor, o sea, entre las 6 y las 9 de la noche, gente, nuestro objetivo es encontrar refugio. Y tengo que ir para allá. Estoy yendo completamente al revés. Pero no sé si puedo cruzar por aquí porque, claro, hay tanto... Mira, puedo ir por allí. Por aquí parecía que había un camino, ¿no? Pero... Está cerrado. Esto es como de vuelta. Aquí el juego no me deja... Yo esas misiones no las he hecho. O sea, que ahí hay una especie de factor de búsqueda potente, ¿no? Pero bueno, más o menos os dais cuenta de... Un poco de los detallitos que vamos metiendo también. ¿Veis? Si disparamos a la madera... Uy, mira, un alijo. No hay nada. Si disparamos a la madera... Oye, que mala suerte. Justo hay una tormenta ahora, ¿no? Bueno, vamos a acercar a esa atalaya que hay allí. Así vamos viendo un poco más de la... Partida. Se escuchan disparos. Hay algún conflicto a lo lejos. Mira, una fuerza de ataque aliada a grandes pantanos se está lanzando un ataque. O sea, por ahí... Hay harana. Igual tendríamos que ir para allá. Aquí tenemos la... La torre esta. Allí tenemos una anomalía. Ahora voy a ir a enseñar más cosas. ¿Dónde están? Creo que se escucha allí a lo lejos. Lo que pasa es que no les veo. ¿Eh? Se han encontrado cositas. ¿Esto no abre? No. Ese no abre. Vamos a acercar hacia allí porque yo creo que... En esta ubicación tenemos también uno de los personajes que ofrecen misiones principales. Tremendo tiempo para hacer hoy un gameplay. Aquí están también mis compañeros. Aquí hay alguien. Porque este está como alerta. A ver, esto ir así es como muy locura, ¿no? Pero bueno, hoy solo... No sé dónde está. Aquí hay un cadáver. Ya dejó ahí cosillas, además. Mirad las manchas de las... ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 No, ese era liado. A ver... ¡Eh, tío! A tomar por culo. Asistente Kovalev. Este era una de las misiones principales del juego, lamentablemente. Ha muerto. Tiene un refuerzo para que no cueste tanto matarla, pero yo sí le puedo matar fácilmente, ¿sabes? Pero bueno, ese NPC es uno de tantos que dan... Mirad, mirad, mirad. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Vaya ataque, venga. ¡Venga! Venga, 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 vengas... Vale No me quedan balas, ya Sacamos con la pipa Que es nuestra mejor amiga Mira Eh Estas no se animan tanto Pero aquí tenemos Mirad Como cuando me acerco a la radiación Se ve todo así como punteado Las bases cerca de Yo estoy mirando un poco el mapa Y no estoy haciendo nada en realidad Me he puesto ahí a dar vueltas Un poco por iros enseñando el juego Tenía que ir hacia Los pantanos, hacia la zona sureste Pero me he puesto aquí a hacer El mongolo Pues eso Que la misión que tiene que dar Con la Este NPC Que acabo de matar en los pantanos La dan otros NPCs Entonces bueno En un principio no es Eh Problemático Porque ese NPC lamentablemente Aparece en una zona de De guerra Me estás atacando ¿Me estás atacando a mí? No, no Por aquí hay alguien Y no me he enterado yo Aquí hay anomalías Por lo que veo Alguien me ha disparado Ah, ahí está Y no tengo balas Me falta vida Mal empezamos, eh Estoy yendo muy rápido Y Este juego al final Te pide ir un poquito más lento Pero bueno Solo os quiero enseñar Un gameplay rápido Para que lo Para que lo veáis Y tal Joder Mira, mira, mira Mira como me está disparando A ver Es que no le No le veo bien Y él a mí sí No sé que están haciendo Mis compañeros No le veo Oh Morí Aquí lo mejor Es directamente Cargar partida Último guardado Obviamente no va a haber Y yo creo que no va a cargar Nada Con último guardado Porque es que No hay partida Ah, pues sí Y partida A ver dónde salgo Aparecerá en la base Principal, ¿no? Sí Con tremenda tormenta Que hay Y bueno, gente Esto es más o menos El juego Lo que acabáis de ver Hay muchas quests Añadidas En esta versión Va muy bien Va muy fluida Va más fluida Que las anteriores Está mejor optimizada Mira, Colt Nos da una misión Nos pone ahora Se ve muy bien Y nada, gente Yo lo único Que me gustaría deciros Es que os invito A todos a jugarlo A darle una oportunidad Porque la verdad es que Se disfruta mucho Se nota muy diferente A la versión inicial Tiene mucho más contenido Mira, le dejo ahí Una manchita de sangre El juego tiene muchos Detallitos Muchos ruidos Mirad el sonido De las pisadas En el agua Tiene Tiene muchos detallitos No sé Tiene Tiene muchas cosas Al final ¿Ves? Muevo la Es un juego Que está cargado de detalles Y bueno La verdad es que Eso es un gustazo Tienes las noticias Dinámicas ¿Mover a los grandes pantalones? Pues sí En realidad Yo tenía que ir a los grandes pantalones Vamos a aprovechar Y nos vamos Claro Donde tenía que ir Estaba como para allá Uy, 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 uy Pero por ahí no puedo ir Tengo que ir para allá Madre mía Esto está como Full desolado, eh Aquí hay una anomalía Mirad Esto No voy a tener tornillos O sea Esto lo he añadido Para que Y aún así Caigo, tío Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Esta versión 4.0 Está muy optimizada Tiene mucho contenido Creo que está en una versión ya muy final Yo no le veo ya errores Tiene las traducciones ya corregidas Es cierto que puede escaparse algo Pero bueno, en principio Lo he probado bastante tiempo este juego Y va muy bien, gente Espero que os guste Que lo descarguéis Que lo probéis Y me dejéis un buen comentario Y me digáis Que os ha parecido esta versión De Starker Anomaly Remastered Un besazo Enorme, gente Y haremos serie de este juego ¿Vale? Haremos una serie Nueva Comenzando de cero En una dificultad Medianamente alta Vamos a ver Dificultad media Y nada, gente Muchas gracias a todos Por ver este vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!